Muy buenas, hoy os dije, puse en el Facebook y en el Twitter que el jueves iba a subir el trabajo de dos árboles comerciales y al final no ha podido ser esta. Hoy hemos tenido, la vais a escuchar en la noticia, una ola de calor africano con muchísimo viento, se ha quitado el viento, la calor no. Y bueno, he tenido eso, se me ha roto el tubo de escape del coche, uno de los perros tiene una orejilla mala y he tenido que ir luego a la mensajería a recoger este ficus que me ha mandado el amigo Alberto, Ricardo Alberto, aquel al que le hice el primer ficus, este fusionado de doble tronco, bueno, pues este ficus es suyo, me lo he mandado para que se lo trabaje y se lo devuelva en noviembre. Entonces bueno, yo eso, disculpadme un poco con vosotros porque tenía que hacer esos trabajitos, también con Juan Antonio Úbeda, lo siento, te dije que te lo iba a trabajar hoy y no ha podido ser, se me ha hecho el día hoy fatal, desde por la mañana hasta ahora que ya se ha puesto el sol y todavía no he terminado. Y bueno, que nada, que este fin de semana voy a trabajar esos dos árboles, voy a trabajar las raíces aéreas en un pequeño banjan que tengo muy chulo, que a mí me encanta, voy a... este árbol lo vamos a dejar que vigorice un poquito, y el domingo voy a hacer el próximo episodio de la escuela de bonsai online. Otra cosa, aprovecho este vídeo cortito, para deciros que como nadie se ha quejado de la maquetación mía, que mi maquetadora ahora mismo está con la niña recién nacida, ¿sabéis? Entonces hay que dedicarle tiempo. He decidido, lo siento, que los vídeos a partir de ahora los voy a maquetar yo. Queda un poquito menos profesional, pero maquetándolo yo puedo hacer un vídeo todos los domingos, entonces tendríamos vídeos de la escuela de bonsai online todos los lunes, no cada 15 días porque ya no tengo que molestar a nadie. Entonces, a partir de ahora, a partir de este momento, con este ficudelante de testigo, todos los domingos voy a grabar episodios de la escuela de bonsai online y estarán subidos a YouTube, si no el domingo a última hora de madrugada ya, pues el lunes por la mañana. O sea, compromiso, a no ser que pase algo raro. Todos los lunes vídeos de la escuela de bonsai online, y entre semana varios vídeos de los trabajitos que vaya haciendo, que afortunadamente ahora mismo son muchos. Ahora mismo tengo este, los dos otros pendientes. Este me ha llegado de Sevilla, esta semana que viene, si no a la siguiente, me llega también un juniperazo de Madrid muy chulo, muy chulo. Ese lo tenéis en el artículo de la biblioteca digital, que se llama Aquel junipero tan enrollado, ya lo trabajé para un artículo para la revista, bueno, pues su propietario, con buen criterio, lo ha dejado expresarse libremente, y ahora yo vuelvo a retomarlo y otra vez a rediseñarlo. Y esta vez le voy a subir un poco la altura de la primera rama y tengo unas cuantas idas. No, bajadla, no me acuerdo, yo qué sé, ya lo veremos sobre la mancha, yo improviso bastante estas cosas. Otra cosa que no lo ha dicho en vídeo, la escuela de bonsai online tiene Facebook y Twitter. Ojo, la escuela de bonsai online tiene Facebook y Twitter, ese Facebook no está vinculado a davidcortizas.com ni a mí como davidcortizasrodríguez, no es un Facebook mío personal, yo no tengo redes sociales. Esa red social es exclusiva de la escuela de bonsai online y la gestiona un community manager, eso es muy moderno ahora, uno que lleva el Facebook y el Twitter. Para que podáis seguir los vídeos por allí, también para que el Twitter y el Facebook no sea solo un escaparate de la escuela de bonsai online, iré subiendo noticias, iré anunciando los vídeos que se van a ir poniendo, iré anunciando también los eventos que vamos a tener, que ahora tenemos un par de exposiciones que vamos a hacer nosotros solos, o sea, davidcortizas.com va a hacer un par de exposiciones y bueno, y cositas que vayan saliendo las voy a ir colocando en el Facebook y en el Twitter y en YouTube van a estar todos los vídeos. Así que bueno, no me enrollo más, ya os digo, es muy tarde, ya se ha puesto el sol, me tengo que ir a mi casa y no me ha dado tiempo a nada, a nada de nada. Así que bueno, este fin de semana, los dos trabajos de los dos árboles comerciales, el trabajo del ficus de las raíces columnares que prometí que os iba a explicar cómo se hacía y el domingo, que lo veréis el lunes, el episodio de la escuela de bonsai. Para despedirme, os voy a enseñar el arbolito con el que voy a explicar las raíces columnares en ficus, los que se llaman banjan y voy a explicar también por qué se llaman banjan o por qué le decimos nosotros banjan y toda su historia. ¿Veis? Este arbolito es muy, bueno, es pequeño entre comillas, pero esto representa uno de los árboles grandes indios banjan con sus raíces columnares y explicaremos el porqué de las raíces columnares de la naturaleza y el porqué de las raíces columnares en el bonsai y cómo se hacen, cómo se desarrollan, el porqué de todo. Así que no os lo perdáis, un abrazo y hasta el próximo vídeo.